Hola que tal chicos, aquí estamos de nuevo esta vez con este Jackie Chan, que pone ahí Jackie Chan, Acción Kung Fu Y bueno pues aquí estáis viendo el juego de Jackie Chan para la NES, como estáis viendo ahí aparece un ser que le pega un viaje a Jackie Y se lleva ahí a su chica, y bueno aquí te salen las historias ¿no? pero bueno Bueno a deciros, de que yo este juego no lo conocí en la época ¿vale? ¿Qué pasa aquí, caña? Ahí estamos A ver qué pasa, que yo no entiendo porque aquí no... Ah sí, que está al principio, sí, digo hostia Y ahí nos dice el maestro, venga ve a salvarla que es lo suyo Y bueno aquí tenemos el mapeado ¿no? de las fases que hay Bueno, ante todo deciros de que yo vi un gameplay, a ver, vale, vale Y me pareció muy sencillote ¿vale? pero luego me puse a probarlo en la Wii Que como ya sabéis yo juego en la Wii a la NES y a la mayoría de emuladores porque me mola jugar sobre todo en la tele Y yo por ejemplo la NES pues como he comentado pues no la he tenido ¿no? Bueno aquí tenemos las putas ranas que sale ahí... ha salido una cosa, hay que pegarle Esto no... vale pero esto se gasta ¿no? No, no se gasta Bueno pues esto se hace pulsando los dos botones Y os quitáis al personal desde ese Pero este, este me va a dar Ahí estamos Ahí estamos, lo quitamos del medio Ahí me agacho Y nada eso y... bueno, qué deciros Pues bueno Ahí estamos, nos cogemos estas de estas, estas esferas Que no sé si al juntar... no sé cuántas nos dan alguna cosa Ahí estamos, le pegamos la patadita Y de ese pues vamos a evitar ¿no? Ahí estamos La verdad que tiene... Ya no tenemos la magia esa No, ya lo dejo pulsado y no funciona Ya os digo, lo he probado muy poquito este juego Y bueno pues qué deciros de Jackie ¿no? Un crack ¿no? Aparte de que... Yo también os voy a decir una cosa Ah vale que es que ahí no... Eso creo que era vida ¿vale? Y esto no me acuerdo que coño era Yo vi un vídeo y dije coño pues... Ah lo de... vale que tenemos que saltar Vale esto es un bonus ¿no? Y lo que tenemos que hacer es... Saltar... Mierda En 30 nubecitas Eeeeh... ¿Por qué te caes tío? Oh tío que mierda que mal lo estoy haciendo ¿no? Anda tío Ay me he arriesgado Americanas ¿no? Fum como me caiga ahí me voy a hacer carbón Ahí está el tío Y... Y eso Yo he visto películas tremendas Y de mi favorita Operación Condor Sí señor Eso es Vamos a ver estas cosas Aquí tenemos alguna magia Hostia Hostia el puto tigre este Ala la mierda Pero pero es que... No nos para de salir el cabrón Al final me va a hacer carbón el hijo puta Eso no vale tigre Escucha el tío Y nada eso Y... Ya os digo Ah pero que al final Ya... Ya estáis viendo que... Que eso tampoco Yo ya os digo Yo me puse muy flamenco Y dije Esto me lo paso del tirón Y ya os digo Y al final pues Como no vayas con cuidadito Y con las cosas Como siempre Como en los juegos estos tío Así que pues bueno Otro de los juegacillos Pues que quizás le meta ahí bien en la Wii Eso no vale tío Venga puta rana Eso es buena Me están inflando tío Me están inflando aquí el personal Bueno cuando nos matan Pues se nos queda así Game over Es que game over Bueno tenemos aquí Los cinco continúes Que si que empezamos desde aquí Pero ostias Que es que como te quiten Todas las vidas La mierda Que ya sabéis Como iban estos juegos Ahí estamos Nada esta vez voy a Voy a pasar Eso hay que agacharse ¿Vale? Que pues ya Había que haberse tirado ahí Y ya está Mira cabrón Al final me tenías que dar Hijo puta Ahí estamos Esa mierda Joder Joder Pues ya os digo Que al final Que como vaya Uno a lo loco Pues ya os digo Y nada Pues aquí lo vamos a dejar La verdad que la jugabilidad La jugabilidad Está muy bien ¿Vale? Bueno acá estamos aquí Ahí estamos Y esto es ya pillarle ¿Vale? Esto es lo que pasa De que es que yo no me he metido Profundamente con el juego Que no hemos pinchado el culaco Ahí estamos Vale Uh lo que ha faltado ahí el tío Ahí estamos Y ya os digo Ya os contaré Pero Tengo pensado darle Musicón Y la verdad que la musiquilla Me mola bastante Vamos a pasar aquí Desde el temario Ahí estamos Ay Qué vergüenza Lo que he hecho yo ahí Los murciélagos de mierda Pero me mola Me mola Y es un juego A tener muy en cuenta Vamos Que lo voy a tener Súper en cuenta Un toquecito Señores A lo mejor Estamos aquí Sufriendo Vamos Que me queda Me queda un puto toque de nada Vamos Que me dan un toquecito Y a la mierda Pero vamos Que jugablemente Ya os digo Que está muy muy bien Que responde bastante bien Y todo lo que se vea En el vídeo De Mancura Es de Mancura Ahí está Ahí le tenéis que haber saltado Y haber atacado Así que ya os digo Señores Ahí está ¿Veis? Es ya el saber ¿No? El saber Como Los patrones Y todas esas cosas Que molaba también mucho En estos juegos Y mirad donde estaban Así que Pues ya os digo No sé dónde Dónde hay que darle Ni nada Vale Hay que darle La carilla Me ha reventado El hijoputa Lo hace con esa mano Vale O sea que hay que cambiar Venga Al con esa vas Pues te pego Ahí Ahí estamos Sí, sí Uy que hijoputa Claro ahora A ver con cuál va Con esa vas No Te inflo por aquí Ala A la mierda Y ya lo veis Pues la verdad Que Me gusta Me gusta el juego Y ya os digo Vi un vídeo Y tal Yo sí Yo conocía Gracias también A A varia gente De que había un juego Que estaba este juego ¿No? Y tal Y ya os digo La verdad que Que luego Ya me dije Venga Pues lo voy a probar Un día Y tal Y Y lo poco que probé Aquí no llegué No llegué aquí Y nada Y la verdad que Me mola Y Otro juego Que voy a disfrutar Y eso es lo suyo Así que Bueno Deciros De que en la descripción Y esta vez va a ser cierto Ya si queréis saber más De Jackie Chan O del cine asiático En general Os voy a dejar la página De Facebook Asian Movie World ¿Vale? Y os voy a dejar también El podcast De la gran fricada O sea Todos los podcasts ¿Vale? Solo tendréis que pinchar En el enlace Y entráis Y ahí Y ahí vais a escuchar Pues de Cine asiático De otras cosas también Y la verdad Que es muy interesante Así que Y bueno Que Que un saludo Para todos Que Que espero Que Que si os mola Que la deis Que es lo suyo Y nada Y nos vemos En los siguientes vídeos Hasta luego